Porque me amaba a mí también Porque ella me pade, que mire sin cesar Lo que quiero pasar y que volvamos a empezar Como me amabas tú, ¿qué tal si tú ganas? Si tú, si yo, debemos a ganar Hacer igual que ayer los dos ganan Rampito del calor, el ya, ya, ya Vimos solo por eso, por hoy Como me amabas tú, ¿qué tal si tú ganas? Si tú, si yo, debemos a ganar Hacer igual que ayer los dos ganan Rampito del calor, el ya, 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 ya Vimos solo por eso, por hoy Bueno, 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 bueno A ver Una vez le confesamos Hacer mi amor, recuerdo bien Y entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que me pade, me pide sin cesar Lo que quiero pasar y que volvamos a empezar Como me amabas tú, ¿qué tal si tú ganas? Si tú, si yo, debemos a ganar Hacer igual que ayer los dos ganan Rampito del calor, el ya, 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 ya Vimos solo por eso, por hoy Como estás tú, ¿qué tal si tú ganan Vimos solo por eso, por hoy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!